lecciones de la biblia a continuación nuestro tema para hoy lleva por título en el día del señor apocalipsis capítulo 1 versículo 10 yo estaba en el espíritu en el día del señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta este texto de hoy nos va a enseñar dos cosas en cuanto al inicio de la revelación del libro de apocalipsis dice que ya aprendimos que juan estaba en patmos pero dice estaba en el espíritu cada vez que la biblia dice estaba en el espíritu se refiere a la forma en la que dios más daba revelaciones a sus profetas a través de visiones quiere decir que recibió una visión él puede estar en el cuerpo en la tierra pero dios le podía dar una visión en el mismo lugar transportarlo o mentalmente o de alguna forma a escenas futuras o escenas pasadas es lo que se llama estaba en el espíritu que estaba recibiendo una visión y el siguiente punto dice que ese día era el día del señor no debemos enredarnos para saber qué día era este porque el día del señor es el día en que dios decide empezar a darle la revelación a juan bueno esto es escrito en el año 100 en el año 100 de cristo todos los cristianos estaban de acuerdo en una cosa cuál era el día del señor el sábado por una razón busque en wikipedia en un libro de historia o en cualquier buscador cambio de sábado a domingo y usted va a encontrar algo interesante el sábado se cambió al domingo como día de reposo el 7 de marzo del 321 quien lo hizo no lo hizo dios no lo hicieron los apóstoles lo hizo un emperador pagano llamado constantino que para mí ejecutó una acción increíble porque jugó a ser dios al cambiar un mandamiento de dios eso está en los libros de historia porque la ley de dios que santa que es eterna fue alterada fue asaltada y fue intervenida por un emperador pagano ahora si usted sigue leyendo encontrará la razón por la cual constantino lo hizo constantino adoraba al sol en el día del sol que era normalmente el primer día de la semana en los calendarios antiguos y constantino dijo yo me he hecho cristiano pero una parte del imperio no trabaja los sábados que eran los cristianos y otra parte del imperio descansa el domingo que son los de mi religión pagana así que a partir de hoy 7 de marzo del 321 yo constantino emperador pagano cambio la santidad del día y paso el día del señor del sábado al domingo sin ningún fundamento bíblico cambio el cuarto mandamiento de éxodo 28 y trasladó la oración del séptimo día sábado al domingo primer día de la semana que es era el día de constantino como hoy suena en inglés mi sunday día del sol con esto podemos concluir que en el momento en que se escribe el apocalipsis el día del señor no era el domingo porque todavía constantino no lo había cambiado como sabemos que es el sábado porque usted va a marcos 2 28 y dice yo soy el señor del sábado dice jesucristo qué mensaje tan interesante qué mensaje tan interesante juan está preso pasando una tribulación pero ese día está guardando el día del señor de acuerdo al evento histórico que era el sábado y decide darle en el día de descanso el inicio de la revelación bueno sólo hasta 1566 en el concilio de Trento perdón la iglesia le dio la transferencia oficial de constantino de un cambio pagano a un cambio religioso y esto habría que comprobarlo porque si estuviera en una base bíblica lo aceptaríamos porque dios decidió darle en un sábado a juan el apocalipsis porque todo lo que nos va a enseñar el apocalipsis da descanso da tranquilidad refúgiate en mis brazos qué bueno que dios eligió en el día del señor en el sábado darle a juan la evidencia del amor hacia él y hacia nosotros evidencia que seguiremos aprendiendo todos estos días confirme lo que le he dicho vaya a un buscador y coloque cambio del sábado al domingo soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina